de youtube, bueno estoy haciendo este video ya que solicitaron mediante los comentarios como poder encender el panel de luces de una radio android china o tablet bueno lo primero que tenemos que hacer es ingresar a configuraciones le damos en esta opción que dice configuraciones de fábrica y ahí vamos a darle cuatro veces el número 8 esa es la contraseña, le damos ok en esta opción donde dice key light settings entramos, vamos a darle ok y en la opción donde abrir luces o open light vamos a darle click y vamos a darle white y ya, nos encendieron las luces si queremos mayor intensidad o un color full de las luces o como lo dice acá, le damos aquí en la opción y le damos white y listo, eso es todo damos atrás ok para guardar la información y ya nos quedó configurado el tema de las luces del panel izquierdo y lo c pop어� Guaula que nos quedó fumando en mi balón